Hola amigos, hoy les quiero explicar cómo es el juzgamiento en una exposición de orquídeas. ¿Por qué les quiero explicar el juzgamiento? Porque los quiero invitar a la exposición Florecer, que será en el Jardín Botánico de Medellín. Va a estar abierto al público miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el martes vamos a juzgar las plantas, todas las plantas que van a estar en este show. Les quiero contar un poquito cómo es la temática del juzgamiento, porque todos ustedes cuando van y hacen la visita en las exposiciones, ustedes ven una cantidad de cintas y de premios, y no saben cómo fue el juzgamiento o cómo sucedió esto. Les voy a explicar, a dar un paso a paso, para que sepan todo el trabajo que hacemos o todo lo que hay detrás de un proceso de exposición. Obviamente, vamos a hacer otros videos de cómo se empaca, que lo haremos también, para que vean todas las plantas que llevamos haciendo, trabajando por ahí tres meses, para que tengamos unas plantas espectaculares. Las tenemos que empacar muy bien, para que viajen a Medellín muy bien, y para que luego, en el montaje, queden excelentemente bien exhibidas. También vamos a hacer otro video de todas las plantas que se van a mostrar en las exposiciones y quiénes fueron las ganadoras. Entonces, hay muchos videos que quiero compartir, porque para mí, esa es la pasión que Alma del Bosque tiene para el maravilloso mundo de estas orquídeas. Entonces, les voy a explicar cómo sucede esto. Nosotros, como expositores, vamos seleccionando cuáles son las plantas que para nosotros pueden ser las más especiales. Porque, por el conocimiento y el tiempo que llevamos en esto de orquídeas, pues más o menos vamos sabiendo cuáles son las plantas más interesantes que pueden ser. Y obviamente, las plantas más interesantes que pueden ser, las ponemos en la mitad del stand, las más visibles, para que los jueces, entre todos, se maravillen de esas bellezas de plantas y obviamente las tengan en cuenta cuando, en el momento de ser juzgadas, para algún premio especial. Ustedes, cuando van a la exposición, ven muchas cintas. Y les voy a decir por qué. Porque en el mundo hay 35.000 especies de orquídeas y es muy difícil juntarlas todas en un solo juzgamiento. Entonces, en géneros, hay muchos géneros de orquídeas. Entonces, hay muchos géneros, por ejemplo, en Catleyas, es un género gigantesco, el cual, pues es muy difícil ponerlo en un solo juzgamiento. Entonces, después les explico un poquito más de eso. Pero en Josefinas, también hay muchas variedades. Pero ahí hay algunas especies que son muy poquitas, hay muy poquitas plantas dentro de un género. Entonces, hay veces, se juntan varios géneros en una sola competencia. En Medellín, pueden haber más o menos unos 100 juzgamientos o 100 competencias, donde se van a entregar 100 trofeos. ¿Qué es una competencia? O sea, ¿cómo hace para que una planta se gane un galardón? Digámoslo así. Entonces, dentro, por ejemplo, les quiero explicar más de valias. Más de valias, para más de valias, se hacen seis, hay seis trofeos en solo más de valias que entran en juego. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay más de valias, especies. ¿Qué es una especie? Es aquella que es natural, que es de la naturaleza, que la creó Dios. Y hay otro, que son híbridos, que es el hombre, mezcló varias especies, o fue mezclando especies, hasta formar plántulas, unas plantas diferentes, pero más resistentes, más bonitas, más duraderas, de unos colores más espectaculares, etc. Entonces, en el juzgamiento de más de valias, de especies, solamente especies, hay dos competencias. Unas que son plantas, donde tienen las flores más chiquitas, de dos centímetros, esa es una competencia, y otra, donde están las flores con más de dos centímetros. Hay dos competencias. La tercera competencia que hay en especies es las más de valias, porque normalmente las más de valias tienen una flor. Pero hay otras que llaman multifloras, que tienen una en una sola inflorescencia, varias florecitas. Dentro de esta, por ejemplo, esto es una más de valia y la sina. Esto es una más de valia y la sina que va a ir a la exposición. Entonces, ¿cómo va a competir ella? Es una más de valia que la flor es más grande, de dos centímetros. Entonces, esta planta va a entrar en el juzgamiento, de especies de más de valias con flores mayores de dos centímetros. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con más de valias? Vamos a más de valias. Con flores menores de dos centímetros, una competencia. Con flores mayores de dos centímetros, otra competencia. Con muchas flores en la misma varita, otra competencia. Ahí van tres. Ahora vámonos para híbridos. Híbridos ya se juzgan por tres competencias. Una cuando son sólidas, cuando la flor es de un solo color, una competencia. Otra cuando en la flor está llena de punticos, una competencia. Y otra cuando en la flor son de rayas, otra competencia. Entonces, ahí hay tres trofeos para híbridos y tres trofeos para especies. Solo en más de valias hay seis trofeos. Pero resulta que más de valias fácilmente, en solo especies, pueden haber unas 600 o 800 especies. Y en híbridos pueden haber más de 2.000 híbridos. Entonces, son seis trofeos para una población de plantas de por ahí unas 3.000 plantas. Entonces, mire que son competencias donde en una competencia pueden haber entre 10 y 20 plantas que entran en juzgamiento para cada trofeo. Muy bien. Y después, de esas seis competencias de más de valias, va a haber un premio al final, cuando ya todos los jueces nos juntamos y vamos a decir cuál es la mejor más de valia. La mejor más de valia va a competir entre esas seis más de valias que ganaron trofeo, cuál es la mejor de todas y va a salir la mejor más de valia de la exposición. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así se forman los 100 trofeos. Después de esos 100 trofeos, terminada la exposición, nos juntamos todos los jueces a seleccionar los premios especiales. De los premios especiales son como 20, de los cuales puede haber la mejor miniatura, la mejor más de valia, la mejor miltoniopsis, la mejor bolea o complejo con los rinca, la mejor catleya especie de la exposición, la mejor catleya híbrida, el mejor pafio o zapatico de la exposición, y así sucesivamente. Y van a terminar con tres trofeos muy importantes, que son la mejor especie colombiana, el mejor cultivo, o sea, la mejor planta cultivada de la exposición, y la mejor planta de la exposición. Esos tres premios son los más importantes porque entraron en competencia con todas las plantas. Seguramente en esta exposición van a ser juzgadas alrededor de dos mil plantas. Entonces, si yo digo dos mil plantas divido diez, cada competencia va, o cada trofeo está participando o compitiendo con veinte plantas para ganarse un trofeo promedio. ¿Listo? Entonces, es así. Y, entonces, cuando ustedes ven en la exposición, ustedes van a ver en la exposición plantas que tienen unas escarapelas con el color de la bandera colombiana. ¿Qué quiere decir eso? Que son plantas que seguramente se ganaron algún premio especial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vámonos para otros trofeos, otros premios muy importantes. también. Que se llama un juzgamiento por la Sociedad Americana de Orquideología, que es la American Orchid Society, que son jueces americanos que vienen a Colombia a juzgar en todas las exposiciones colombianas porque en Colombia, como es el país más biodiverso del mundo, es importante, ellos vienen acá para deleitarse y ver la gran diversidad de plantas que tiene Colombia y ellos, obviamente, en todas las exposiciones del mundo, porque van a Malasia, van a Indonesia, van a Ecuador, van a Perú, van a otras partes, ellos van calificando cuáles son las plantas especiales para ellos, porque ya las tienen codificadas todos esos premios y ellos van comprando, por ejemplo, esta Bola Celestis, en alguna exposición de hace como tres o cuatro años, esta planta fue la mejor planta de la exposición en orquídeas, flores y artesanías y los jueces americanos la clasificaron como FCC, First Class Certificate, 96 puntos, 94 puntos, o sea, es la planta mejor rankeada de la especie en Bola Celestis en el mundo por los jueces americanos, entonces ellos van juzgando y van también poniéndoles o poniéndoles sacando las plantas especiales o los de la Sociedad Colombiana de Orquideología que sus siglas es CCO, también hay otra mesa de jueces muy reconocidos a nivel Colombia donde ellos también sacan plantas y también en la historia del CCO hay también fotos de todas las plantas que han sido juzgadas y así van comparando esta planta con las que hay en la historia y se dan cuenta si es la mejor que ha salido o no y la apuntean y la van subiendo de categorías, eso es muy importante porque cuando las plantas son juzgadas y se ganan un premio de la Sociedad Colombiana de Orqueología o un premio de la American Orque Society pues ¿qué es lo que pasa? uno le puede poner el nombre a ese clon por ejemplo esta se llama Bola Celestis que es el nombre de esta especie pero Bola Celestis Alma del Bosque entonces ya cuando miren un coleccionista o una persona que enferma por la planta puede llamar y decir yo quiero la Bola Celestis Alma del Bosque creo que es Alma del Bosque o es San Isidro no sé no me acuerdo esta es Bola Celestis creo que es Alma del Bosque entonces entonces ya sabemos que es este clon el que ganó el que quiere esa persona entonces así así es que se juzga obviamente cuando vamos a hablar ya del juzgamiento en sí cuando se juzga siempre en un grupo hay mínimo tres jueces y tres cuatro o cinco ayudantes pero mínimo tres jueces y tres jueces que sean de diferentes partes del país para que haya imparcialidad total y para que no se hagan las cosas muy bien hechas si en un momento dado yo tengo esta planta y a mí me toca juzgarla yo me retiro parcialmente del juzgamiento para que los otros dos jueces opinen cuál de las Bola Celestis de toda la exposición es la primera y así se juzga si uno de los jueces no está de acuerdo con el juzgamiento uno puede acudir al capitán de juzgamiento para que él ayude a rectificar o a avalar que el juzgamiento está bien hecho o no está bien hecho y corregir el juzgamiento ¿listo? entonces así se sabe que obviamente la azul es el primer puesto la roja es el segundo puesto la escarapela amarilla es el tercer puesto y la blanca es el cuarto puesto entonces de esas 20 plantas por juzgamiento que tenemos en promedio como les expliqué pues uno las pone primero, segundo, tercer y cuarto y cuál es el criterio porque es primera porque es segunda porque es tercera entonces yo les voy a contestar las cada planta cada especie tiene una forma típica y tiene un color típico ¿listo? entonces esta bólea celeste ¿por qué es tan especial? porque es una planta que tiene una forma muy redonda las orquídeas entre más redondas son más especiales una forma muy redonda una forma muy llena un color muy fuerte un número de flores bastante la sanidad de la planta todo eso juega dentro del juzgamiento de la exposición entonces obviamente pues todos los jueces vamos mirando y vemos la calidad de la planta pues de las flores y vamos mirando todas y uno empieza a ver qué tal está una planta con otra puede que otra planta pueda que tenga más flores que esta pero si las flores son más pequeñas o las flores son más desbaratadas pues prima mes más la calidad en su forma en su color en lo plano y en el número de flores así es que se juzga y así es toda la exposición entonces cuando ustedes van a los stands y ven muchas cintas amarillas o rojas o azules quiere decir que es un stand que estuvo compitiendo en muchas exposiciones pero obviamente los trofeos y las cintas azules son las que determinan la calidad del cultivo y cómo fue la competencia yo espero que nos visiten que vayan a la exposición que busquen el stand de alma del bosque porque queremos participar en muchas de las competencias de esta exposición yo dentro de esas cien trofeos que van a estar en juzgamiento espero que alma del bosque esté mínimo de 60 a 80 competencias para buscar tener el mayor número de trofeos y el mayor número de resultados exitosos al exhibir nuestras plantas estamos muy contentos pensamos que vamos a tener muy buen papel los espero acompáñanos busquen el stand de alma del bosque vean la feria a la feria florecer que va a ser un espectáculo los espero por allá y que nos conozcamos y aumentemos esta pasión por las orquídeas que es lo que realmente queremos en alma del bosque entregar